Las autoridades, el sacerdote y toda la comunidad que nos acompaña. Ustedes saben que este tipo de eventos tiene como objetivo continuar con lo que se está haciendo en el cuartel, que es refacción y mantenimiento de un buen servicio como el que brindan nuestros bomberos. En realidad lo que se hace es recibir subsidios y eso es lo que les queremos comentar y lo más importante de esta noche. Con un subsidio que se recibe de la Nación, se reciben también provinciales, con un subsidio que se recibe de la Nación, se ha logrado comprar un móvil, que es una camioneta y que va a servir como traslado de personal. Le vamos a pedir a nuestro sacerdote, Abel, que haga la bendición y en primer lugar le voy a pedir al Presidente de la Comisión Directiva que haga entrega de la llave del móvil, del nuevo móvil, del móvil 6, que va a tener el cuartel de bomberos 237, al jefe del cuerpo activo sería Fabián Lazara. Por eso, porque estamos en campaña, de la campaña, dice Bergoglio, el Papa, el verdadero poder es el servicio. Ahí la lista, si no, ¿para qué? Vamos a descubrir entonces la gente que está destinada. Gracias. Gracias.